...mío por la espalda, que siempre matan de pensar No quiso ir a su madre, cuando le dijo no vayas Que te han respetado la frente, pero te buscan la espalda Ya estaba el cuarto tendido, en el camino que bailé Cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo, y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente En medio de azotes al cuerpo, disque por desobediente También dicen que los ojos, también que el cuerpo sin sentido Lloraba lágrimas gruesas, como si él no hubiera habido Dicen que con su pistola, lo sentimos muchas veces Luego la lleno de sangre, y juro, venga en su muerte Con razón era valiente, en eso heredó a su madre Ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle Aquí tenemos una cabriera, que chulada, hay dos, ¿verdad? Viejitas, pero que nunca pasen No, no pidieron, amigo, correle, compadre, dice Arré, Lulú No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.